Pero antes, yo les quiero decir que Galilea Montijo, luego de tanta controversia, da la cara para enfrentar el rumor de que mandó correr a un fotógrafo que la ofendió. Estalla la bomba. Galilea Montijo toma el toro por los cuernos y enfrenta los rumores de que mandó correr de una revista a un fotógrafo. Y todo porque no le gustó que juzgara las fotografías de sus vacaciones. Aquí lo que hubo fue confusión. De hecho, tuvimos él y yo contacto a través de Twitter, se disculpó y no, las cosas no fueron así. A pesar de los dimes y diretes, la conductora tiene la conciencia tranquila. Creo que él no trabajaba para la revista, era un colaborador. Entonces, por lo tanto, tampoco lo pueden despedir. Pero eso ya se aclaró. De hecho, quedamos en algún día coincidir. Ya está aclaradísimo. Yo le dije que en lo que le pudiera ayudar, siempre contaba conmigo. Ajá, ajá. Eso no quiere decir que este chismazo no le haya sacado canas verdes por el enojo. A veces sí te da coraje, pero pues tampoco... No, muchas veces ni es necesario aclararlo, ni vale la pena. Muchas de las cosas que se dicen, las tomas de quien vienen. Yo creo que no es que te acostumbres. Yo creo que ya lo tomas como parte de... y parte del show. Y así es. Gracias a Dios hoy la gente ya no se deja engañar. Ya sabe muchas veces qué clases de revistas son, cómo se manejan ciertos programas, ciertas personas.